Vendo por, te presenta el curso de Innubu En esta ocasión veremos Innubu, encuesta de clientes para la página de Facebook de tu marca y bueno, es para hacer para alguna vez fidelizar los clientes a través de Facebook, vale, con lo cual puedes probarlo gratis, si genial, luego tenéis, acordaros si sale en inglés tenéis botón de español y luego si pulsáis en precios veréis que ahora mismo, hoy por hoy vale 99 euros, pero estamos como early adopter, o sea, son los que primero adopten este programa le va a salir gratuitamente al mes con lo cual os recomendamos encaracidamente darle apoyo para que así tengas la prueba gratuita, porque ellos ahora lo que están es ofreciéndolo gratis para los primeros que apoyen este proyecto tener en cuenta que tenéis unas analíticas en tiempo real bestiales me encantan o sea, tienen recompensas y premios para los participantes tienen diferentes tipos de encuestas tienen administraciones de proyectos en equipo tienen características generales con lo cual a mi me parece completísimo para lo que es una gestión de Facebook adecuada bueno una vez dicho esto bueno, ahí se va a ir al botón de SINAP y ponéis el nombre el correo electrónico el password que vais a dar de alta cuanto más largo mejor tenéis que repetir el password de nuevo ¿vale? para comprobar que no se ha dedicado y aceptar los términos y condiciones para poder utilizar el servicio ¿vale? una vez revisado esto le damos a SINAP entonces ya tienes que chequear el mail para verificar ese alta una vez desde el mail ya podrás entrar dentro del software si no verificáis ese correo electrónico no os va a dejar acceder como igual que en otros softwares sí que os han dejado acceder sin confirmar en este caso no en este caso tenéis que verificar el correo electrónico para poder acceder si no le dais el login yo dirá que no ¿vale? pues bueno hasta aquí INNUBU muchas gracias por vuestro tiempo y he quedado a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209 ¿de acuerdo? gracias y hasta la próxima